Hola amigos, soy Lora Miguel Canco, psicóloga especialista en técnicas agresivas y en constelaciones familiares. Hoy vengo a hablaros de las regresiones. Revivir el pasado para sanar el presente. La técnica regresiva es una técnica que no deja indiferente a nadie. Muchas personas tienen un miedo a ir la palabra regresión y esto es debido a falsas creencias que existen acerca de esta técnica. La regresión es un revivir. Existe una diferencia entre recordar y revivir. Cuando nosotros recordamos una cosa solamente implicamos el intelecto, la mente. Pero cuando se revive una situación o un hecho, ahí están implicadas las emociones, los sentimientos, las reacciones físicas y corporales. Cuando nosotros revivimos volvemos a sentir lo mismo que sentimos en aquel momento. Todos en la vida tenemos experiencias traumáticas, pero permanecen ocultas en nuestro inconsciente. Si nosotros vamos al hecho traumático, lo volvemos a revivir y lo sanamos y lo liberamos, entonces le damos al inconsciente nuevas herramientas y nuevos mecanismos para afrontar las situaciones. Con lo cual vamos a tener una vida mucho más plena y mucho más feliz. Bueno, pues voy a comentar ahora el tipo de regresiones que hay. Existe la regresión al útero materno. Cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, nuestro subconsciente, es cuando funciona al 100%. Estamos totalmente unidos a ella. Entonces, todo lo que vivió nuestra madre en nuestro embarazo, la relación con papá, la fase de su vida en la que estamos, nos va a influenciar. Si mamá estaba triste y no pudo vivir un embarazo consciente, a lo mejor luego caminamos por la vida pensando que nadie nos va a querer. Y eso es debido al trauma que se originó en el útero materno. También podemos hacer regresiones a la infancia. Durante la infancia, los primeros 7 años de vida, nuestra mente es una pantalla en blanco donde todas las creencias quedan grabadas ahí. Cualquier hecho doloroso va a quedar ahí bloqueado y se va a manifestar en nuestra vida de adulto. Regresar a la infancia, conectar con nuestro niño interior y sanarlo nos va a dar capacidad para reaccionar como adultos de diferente manera y de una manera mucho más sana. También podemos ir a hechos traumáticos que han ocurrido en nuestra vida de adulto. Por ejemplo, una pérdida, un duelo, un despido, un abuso, un atraco en la calle. La persona queda con el miedo en el cuerpo. Volver a revivir ese hecho traumático y liberarlo nos va a dar de nuevo mejor calidad de vida. Y por último, otro tema que ingresa mucho a algunas personas es el tema de regresión a otra vida. Cuando nosotros creemos en otra vida, sabemos que existe un karma, pero el karma no es un castigo. El karma es las asignaturas que quedaron pendientes. Entonces podemos ir a otras vidas a ver qué es lo que sucedió, qué es lo que no le ha gustado muy buena salida o qué creencias negativas tenemos de otra vida para poder desbloquearla y construir en esta vida nuevas creencias. La técnica regresiva es una herramienta muy potente para liberarnos de todos aquellos bloqueos, miedos que quedaron atrapados, encapsulados en nuestro inconsciente y para darle nuevas salidas, para dotarnos de nuevos recursos que nos lleven a tener la vida que deseamos tener. Bueno, me despido de vosotros, un fuerte abrazo, Lola de Miguel Campos.